Mirando alrededor, vagando por ahí, hago cuenta de las normas de todas las que rompí y de las que nunca me arrepentí y seguí No me pienso disculpar ni pedir perdón, puedo estar equivocado pero nunca cometí un error La cordura nunca entendí, así que seguí Si estamos locos, estamos bien, así nos llaman locos, seguiremos Quedar bien no me preocupa, aquí seré el mejor, no me importa lo que diga, somos solo yo y arrojando y así vamos a seguir, contigo o sin ti No me pienso disculpar ni pedir perdón, puedo estar equivocado pero nunca cometí un error La cordura nunca entendí, así que seguí Si estamos locos, estamos bien Así nos llaman locos, seguiremos bien ¡Gracias! ¡Gracias! Mirando alrededor, vagando por ahí, hago cuenta de las normas de todas las que rompí Y de las que nunca me arrepentí y seguí, seguí, seguí Y estamos locos, estamos bien Así nos llaman locos, siempre seguiremos, seguiremos bien Si estamos locos, es porque estamos bien Así nos llaman locos, siempre seguiremos bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!